Ojos de princesa, linda moñequita, labios de manzana Como me encanta mirarte tu sonrisa, esos ojos bellos que adornan tu cabello Y tu hermosa mirada, cuerpo de chulada con el tráfico lento Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti, sencillamente de ti Tu perfume, tu belleza me cultivan Cuando voy para la escuela, la mochila se me olvida No puedo dejar de pensar en ti El tiempo y las horas vuelan junto a ti Quisiera detener el tiempo cuando estoy junto a ti Música Ojos de princesa, linda moñequita, labios de manzana Como me encanta mirarte tu sonrisa, esos ojos bellos que adornan tu cabello Y tu hermosa mirada, cuerpo de chulada con el tráfico lento Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti, sencillamente de ti Tu perfume, tu belleza me cultivan Cuando voy para la escuela, la mochila se me olvida No puedo dejar de pensar en ti, el tiempo y las horas vuelan junto a ti Quisiera detener el tiempo cuando estoy junto a ti Quisiera detener el tiempo cuando estoy junto a ti Música 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 Gracias por ver el video.